Con Javier Cárdenas De lunes a viernes aquí, de 10 a 7 de la tarde Y el sábado de 10 a 2 ¿En cuánto salen estos pisos? Los precios comienzan en 312.000 De aquí, por supuesto, con los 312, ¿no? Perdón, es que Hablo demasiado rápido para mí Me refiero que lo que es el precio Es de 312, que es lo que Ustedes piden con esto ¿Cuándo ustedes ya lo venden o anteriormente Ustedes ya tenían otros pisos? Es que, de verdad, Hablo demasiado rápido, perdón No se preocupe Cuando ustedes ya lo tienen Normalmente, digamos, en venta ¿O la gente ya conoce como sí? ¿Que la gente ya conoce como sí? Sí ¿Cómo sí qué? Es que no lo entiendo Me refiero, lo que es la urbanización que ustedes tienen Que es un complejo, digamos, grande Me imagino que será puerta cerrada, será urbanización privada Es que, en realidad, no hay ninguna urbanización cerrada O sea, eso no es posible ¿Es decir, que está en calle o cómo está? Ahora mismo, vamos a ver Esto está justamente al lado del campo de gol de Cabo Vino Correcto Y ahora en la segunda fase hay una garita de seguridad En su día yo me imagino que cuando el ayuntamiento se haga cargo Claro, que es cuando ya entonces cierran todo y lo dejan ya curioso, ¿no? Hombre, por lo menos Venga, ya está Que ahora mismo se está pagando Pues me imagino que querrá abrir el paso, claro Ya, ya lo entiendo perfectamente ¿Y esta forma de pago, digamos, que habría que darle? ¿Primeramente una entrada o...? No, en principio no, porque la casa está terminada y se podría ir por la mañana Ah, sí, que está ya terminada, ¿no? Sí, sí, sí Pero de aquí, por supuesto, con la terminación de ustedes, ¿no? ¿Perdón? Que de aquí ya con la terminación de ustedes Sí, sí, no, la casa está ahora mismo para entregar ¿Y por qué? ¿Cómo que está por...? No entiendo Me refiero que ustedes como construcción han hecho más cosas, ¿no? Sí, sí, nosotros llevamos 40 años en la cosa del rol Correcto Por eso digo que se piensa que ya cuando ustedes ya construían O normalmente ya ahí crean ustedes ya la documentación necesaria Una creación independiente al mismo tiempo, por supuesto, justificada Por base de autorización del ayuntamiento ¿El que no le entiende lo que tiene que ganar? Me refiero que se piensa que ya con todo lo que ustedes ganan Dentro de lo que es estas urbanizaciones Sí, me refiero, ¿no? Con comunidad y todo esto, ¿no? Sí, pero no, la comunidad está constituida Ahí, 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 ahí Y luego hay edificios que tienen más... Algunos que están más vendidos Y ahí es cuando ya, ¿verdad? Claro, ahí es Ya se ha constituido, la comunidad está pagando unos 439, 440 euros al trimestre 400, bueno, está muy bien Dependiendo también de luego los propietarios en el bloque ¡Vamos! ¿Perdón? Están buenas las chavalas por allí, ¿eh? Me imagino que como en todos los sitios donde hay mucha gente de fuera y la mezcla, pues... ¿Cómo es su nombre de pila? Mi nombre de pila es Ignacio Ignacio Me puedes llamar, me puedes llamar Igna Igna Igna, sí, que me como le llaman a todos Si usted quiere Igna, le puedo enviar una documentación ampliada por mail Es que tengo dos cuentas de correo, pero las dos las tengo con fallos Entonces, yo le voy a llamar a usted, ¿eh? De aquí a un rato, si le llamo ya esta tarde Ajá Está aquí tú, ¿no? ¿Perdón? Que sí, está aquí tú ¿Que ya? No, que sí, está aquí tú ya cuando te lo he dicho ¿Que sí, yo qué? Es que no lo entiendo bien Me refiero a que se vaya aquí ya cuando vayamos ¿O normalmente usted se adapta a todo? Eh, bueno, yo con los clientes normalmente no tengo relaciones, ¿no? Claro, le entiendo, le entiendo Es usted muy amable Igualmente, Ignacio Muchísimas gracias y que tenga usted un feliz día Igualmente Venga, muchas gracias por venir Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cárdenas ¿Sí? Sí ¿Vende taxi? Sí, ¿quién es? Eh, sí, chino, que comprar taxi Ah, sí, ¿pa comprar taxi? Sí, chino Sí, tú, chino Sí, eh, ¿cuánto vale taxi? Mucho dinero ¿Coche nuevo? Sí, sí, tres años ¿Se puede probar? Claro que lo puede probar Nosotros compás taxi ¿Tú, propietario? Sí, yo, propietario Tú traes 216.000 euros Y yo vendé el taxi, ¿ok? Pero tú te pierdes aquí en Madrid, Chinlú No, GPS, el chino Yo traé el de Japón Ah, claro GPS, si es verdad, ¿o qué? Tú venís a comer el estaulante Sí, señor ¿Dónde es? Vale o pilar Alá lo le... Tento comercial Bueno, Chinlú Que mañana me invitas a comer, ¿no? ¿Dónde es? El estaulante Clean, can, clun Clean, can, clun Mañana voy a comer contigo O a Chinlú, ¿ok? Vale, yo te presento la cortinela Vale ¿Te gusta música de China? Sí, 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 sí Mira, te pongo música de China O que me da la grita de dinero, nego Oye Cuéntame Waxinlu, escúchame Dime Yo mañana te voy a buscar al restaurante Vale, amigo Sí, amigo, yo soy José José, tíramo un beso, José Él es simpático Guachilú, mañana nos vemos, ¿vale? Vale, un beso A ti te dejo Da el que recibir, ¿no? Me da lo mismo, hasta arriba o para abajo Así va el país, claro Venga, un saludo, un beso Adiós, José, chao Cuídate, Guachilú Adiós, amigo Bye, bye Cada mañana En Cabe Nacional Dígame Hola, muy buenos días, el señor Noé Sí Hola, muy buenos días Vamos a ver, ustedes tienen un crucero que salen ahora mismo para el Mediterráneo, ¿verdad? Sí, en el Océano Pero están ustedes ya enfrente al barco, ¿no? Enfrente al barco, exactamente Acabo de recibir una llamada del capitán del crucero Entonces, le comunico que por la parte de Túnez Hay previsto un temporal Y hay unas mareas un poco acentuadas Estamos hablando de olas de 14 metros ¿Olas de 14 metros? Sí Pues me va, me va a giñar usted Con qué cogeña la vía o ahora el barco Madre mía, venga, vale Le paso con mi señora y le dé usted la explicación porque ya lo ha puesto nervioso Sí, páseme con ella El túnel, ola de 14 metros Eh, sí Hola, muy buenos días Señora Soraya Sí, sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos aquí de... Sí Es referente al crucero que van a... Van ustedes a embarcar Están ustedes ya en el puerto, ¿verdad? Sí, vamos ya Sí, vamos ya Eh, acabo de hablar con el capitán Y nos comunica de que existe Posiblemente tengamos un mal tiempo Estamos hablando de olas de 14 metros Vale Pero, eh, pero si no hacemos el viaje Entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos el 30% solamente ¿Solamente el 30%? Es que, claro, en un caso de estos es que ustedes abandonan el crucero Entonces no podemos pagarnos el total Ya, pero es que sí Nada más que me van a devolver el 30%, no sé Los suyos hubiera sido que no me hubieran cambiado el viaje Ya, pero es que no hay tiempo, señora Porque va a montar usted ahora en el barco Es que el problema está en que si nosotros llegamos a tener este parte meteorológico Desde días antes Nosotros le hubiéramos cambiado el circuito, ¿me explico? Pero les comunico que hay olas de 14 y de 30 metros Madre mía Pues no sé Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Quedar aquí en Barcelona y buscarnos la vida? No, no, yo le cuento a usted ¿Ustedes saben nadar o no? Si sabemos nadar Sí, me refiero En estos casos lo que estamos haciendo es lo siguiente Les estamos llevando a la gente a una piscina que hay en Barcelona Para hacer unas pequeñas prácticas Hostia Póngame con su marido, por favor Pero, vale Yo, si no me monto en el barco A mí me devuelve el empate íntegro O me cambian el viaje Si usted no quiere ir, está usted en todo su derecho O sea, yo es que me quiero ir de crucero O sea, yo voy de viaje de novio Póngame con su marido, por favor Mira, yo paso Yo no sé si es una broma o no, pero yo paso Dígame Oiga, perdone ¿Le podría decir a su mujer que se comporte y que no se tome esto a cachondeo? Perdóneme Soraya, Soraya, no a cachondeo, es verdad Dígale a que se calla a su señora, por favor A tomar por f*** Venga Dígale que se... No, a tomar por f*** ella Soraya, espérate que se calla Dígale que es una grosera Que hay un temporal fuerte Y su mujer se está riendo, oiga Un temporal fuerte y no a cachondeo Oiga, por favor Oiga, por favor Y le voy a decir una cosa Y se lo digo como una persona que llevo muchos años casada Usted se va a divorciar Porque esa mujer no hay quien la soporte, oiga Entonces tenemos que darle la contestación Ya no nos puede dejar pensarlo ni 20 minutos ¿Pero qué se va a pensar usted, señor, si le estoy diciendo que hay olas de 30 metros casi? Si hay olas que están tapando medio túnel ¿Cómo ha sido yo? Soraya, yo no me voy Yo anulo el viaje Soraya, el viaje se anula Ola de 30... Está tapando túnel Eso es una broma No, no, que no es una broma Señor Noé Dígame, dígame Mire, que se meta su mujer en el barco Que se va a ahogar seguro Y así se queda usted con el piso Yo es que ya me estoy tomando toda la cachondeo Aquí estoy yo riéndose Me cago en 10 Señor Noé, le paso un momentito, señor Noé, le paso Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Díaz ¿Cómo estás? Mira que me la han metido y me metía Me cago en la p*** hostia Un abrazo muy grande Chao, bonita, chao, que lo paséis bien Chao, chao, chao Muchas gracias, muchas gracias, hasta luego Adiós, a las olas Con Javier Cárdenas En Cadena Díaz Con Javier Cárdenas Hola, buenos días Venden ustedes un ventilador, ¿no? Sí Vale, ¿y tú de aquí ya con el ventilador usted o no? ¿Cómo? ¿Qué se de aquí ya con el ventilador ustedes? No, no lo entiendo Te refiero que es un ventilador para ponerlo en casa, ¿verdad? Sí, de esos que tiene un tubo así que va hacia afuera Sí, ¿de qué color es? Es blanco, blanco, de ufeta Blanco Venden aquí, por supuesto, con el color blanco, ¿no? Ustedes, ¿no? No sé qué me dicen, del color blanco No, me refiero que la... He visto algunos de estos que son así como blancos y grises Por eso le he preguntado... Que es blanco y la parte de arriba tiene un filo así como gris, sí Venden aquí, por supuesto, con el color de ustedes, ¿no? Vamos Es el color blanco Venden aquí, por supuesto, con el color ¿O anteriormente ustedes ya lo tenían como instalado? No, no, si no... Venga No está instalado Ah, que no está instalado, ¿no? Pero de aquí, por supuesto, con la instalación ¿O normalmente ustedes ya cuando lo compraron en la tienda lo tenían? No, o sea, a ver... Vamos, que no te enteras de nada ¿Perdona? Sí, ¿quién es usted? No, que es que llamo por lo del ventilador Ya, pero eso de que están diciendo que no se enteran de nada Ah, no, yo no he sido, yo no he sido Tiene que haber algo por ahí que se mete ¿Perdona aquí, por supuesto, con ellos o no, ustedes? Con el precio Sí, con unos 400 Los 200 y pico es nuevo, o sea, que no se utiliza apenas ¿Perdona aquí, por supuesto, con la utilización? ¿O normalmente ustedes ya lo tenían en la tienda, comprado? No, 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 si no está instalado ¡Venga! ¿Perdón? Es que no lo he escuchado ¿Hola? Sí, es que tiene que haber algo en las líneas Que te oigo entrecortado y luego se corta y aparecen voces y eso, ¿sabes? Sí, claro, es que a mí me parece la misma voz, pero vamos No, por eso te digo, que es que hay algo por ahí que suena Entonces, para verlo Sí, me puedes decir su número de teléfono, porque no sé, no me sale aquí Ah, es que es del trabajo, te llamo desde Toledo Es que nosotros vamos a bajar a Madrid esta semana Y bueno, pues a lo mejor para ir a verlo ¿Por dónde estás tú, en Madrid? Sería zona de... ¡Venga ya! ¿Oiga? ¿Oiga? Sí Sí, ahora sí te oigo Sí, nosotros el sábado vamos a bajar a Madrid y a lo mejor vamos a echar un vistazo al aire acondicionado Y una cosa que te quiero comentar Cuando vosotros lo enchufáis y echáis... porque hay que echarle agua, ¿no? Al aparato Sí Correcto, ¿es que pasa que ya cuando vosotros le echáis o normalmente ya el aparato está? ¿Cómo? Venga Que se pasa que ya cuando vosotros echáis el aparato o normalmente echáis el agua, como base Vamos No lo sé, pero vamos Ah, pues la madre que parió Eh, a ver, ¿usted llama? ¿Tiene algún problema o algo? Porque veo que está chillando de vez en cuando, no sé Que no, que no, si es que yo no soy, señorita, le estoy diciendo Sí, pues acaba de decir la misma palabra que han dicho antes Sí, pues tiene que ser, ya le digo que se mezcla Vamos a ver, si yo le llamo el sábado por la mañana es posible Bueno, usted llame y ya no, pero... Para verlo, sí, pero aquí por supuesto con el aparato en sí, ¿no? ¿Cómo? Que se dice que ya con el aparato ustedes en sí A ver, eh, se hacen muchas preguntas, no lo sé, eso tiene que verlo usted y ya está De todas formas... Eso, pero, garantía tiene, ¿no? ¡Vamos! ¿Lo ves como es usted el que está diciendo las cosas? Pero que yo no estoy diciendo nada, señorita, es que oigo por ahí cosas, pero que yo no soy Bueno, pues aquí me está saliendo una cosa que... ¡Vamos! Oiga Oiga ¿Tiene usted algún problema? No, no, pero es lo que le estoy diciendo, que es que oigo... No, usted está chillando, a ver, usted no le interesa al ventilador Que sí me interesa Y usted y yo sabemos por qué ¿Pero por qué? Y sé dónde debe estar ahora mismo ¿Dónde estoy? No, si ya le tengo localizado, no se preocupe Me deja usted, me deja usted sorprendido Sorprendido, no Le llamo el... Usted, usted sabe muy bien lo que está haciendo y... Corrala con las consecuencias de sus actos Muy bien, pues si usted no quiere venderlo, pues nada Si no lo quiere vender, pues nada, señora Usted es localizado, ¿no? Vale Llamo a otro Venga Venga, manda el helicóptero En cadena real Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena real